7 de la mañana, 8 minutos. Pues la controversia es cada vez más grande, cada vez más difícil de entender y cada vez más indignante para un sector de Colombia. Y es que la administración del presidente Gustavo Petro ha decidido quitarle las condecoraciones al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue condenado por liderar la retoma al Palacio de Justicia. Pero es que el Palacio de Justicia no se tomó solo, lo tomó el M19 en noviembre de 1985 y las autoridades hicieron lo que tenían que hacer, es la retoma. A pesar de eso, en un fallo muy controversial al general Jesús Armando Arias Cabrales, lo condenan. Lo condenan por supuestas violaciones de la ley en esa actuación. Y la controversia es que hoy, años después, el presidente quien hizo parte del M19, que fue la organización que combatió el Estado y el general Jesús Armando Arias Cabrales tratando de recuperar el Palacio de Justicia, pues decide el presidente del presidente del M19 quitarle las condecoraciones que en ejercicio el general obtuvo. Obviamente, unos colombianos piensan que eso es una venganza del presidente, quien de nuevo hizo parte del M19, a una persona que los combatió perteneciendo al Estado colombiano. Y otras, como el propio presidente, consideran que está bien actuar de esa manera. Pues está con nosotros a esta hora el general en retiro, Guillermo León. Es el expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de ACORE. General, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de la EFN. ¿Cómo reacciona usted a esta determinación del gobierno, general? Bueno, yo creo que aquí habrían dos aspectos. Lo primero, el sentimiento que tenemos nosotros en nuestra reserva en las organizaciones sobre esta decisión que afecta al general Arias Cabrales, persona que admiramos, apreciamos por su gran trayectoria, por sus ejecutorias y, por supuesto, por todo lo que le entregó en la defensa del país a lo largo de sus más de 35 años de servicio. Pero por el otro lado, obviamente vemos con preocupación esta decisión del gobierno nacional a través del decreto 018, porque encontramos allí algunos elementos que generarían un tema de inconstitucionalidad. En el primero, porque hay un tema en derecho que se llama la reserva de ley o reserva legal, que consiste en una figura jurídica que establece que ciertas materias sólo pueden ser reguladas por el legislativo o, en su efecto, cuando el legislativo se lo delega al ejecutivo para que haga esta labor de construcción de la norma. En el artículo 220 de la Constitución Nacional se refiere a que ningún miembro de la fuerza pública podrá ser despojado de sus honores, pensiones, salvo lo que establezca y regule la ley. Pero no hay una ley. El gobierno en el decreto 018, donde se despoja de algunas condecoraciones al señor general Arias Cabrales, se respalda en el decreto 1070 expedido por el gobierno nacional en el año 2015. Pero resulta que este es un decreto reglamentario, sin fuerza de ley. Y ahí me parece que hay un tema constitucional de fondo que vale la pena mirar y explorar, porque se estaría, de alguna manera, generando un vicio. La Corte Constitucional, en la sentencia C-507 del año 2014, se pronuncia al respecto y aclara el concepto de reserva de ley. ¿Qué requiere o en qué momento se debe terminar a través de una ley para regular algún acto? Esto nos genera a nosotros un tema de que lo que se hace o donde se apoya la decisión del gobierno en este decreto 1070, pues está viciado por lo que establece el artículo 220 de la Constitución. Otro elemento, el tema de procedimiento, Luis Carlos. Hay una frase que dice que las cosas en derecho se hacen como se deshacen. Para el otorgamiento de una medalla, se actúa primero a través de un consejo de la medalla, que es el que determina si hay los merecimientos para dar una medalla o dar esta distinción. Y posteriormente la autoridad respectiva despide el acto administrativo. Si nos fuéramos a este concepto de que las cosas en derecho se deshacen como se hacen, pues aquí no se siguió en esa línea. Y por el otro lado, sí, señor, creo que es Juan. Adelante, Juan. General, muy buenos días. Gusto saludarlo. Sí, le quería preguntar justamente sobre esos temas que usted acaba de mencionar. No existe la ley y como no existe la ley y el Congreso de la República no ha legislado, no se puede aplicar ningún tipo de sanción de esta naturaleza porque la ley no lo ha reglamentado y eso es lo que dice la Constitución. Y si lo quisieran hacer medalla por medalla y las que las medallas en cuestión son la medalla de servicios distinguidos de orden público, la medalla Antonio Nariño, la medalla Almirante Padilla, esas son las grandes medallas de la fuerza pública. ¿Tendría que reunirse cada consejo individualmente y establecer un procedimiento y una valoración sobre esa medalla en particular? Usted lo ha dicho, Juan. Hay dos alternativas. Una, que el Congreso reglamente el 220, esa es la primera, o que delegue después al gobierno para que lo haga. Hoy no existe porque el decreto, como lo mencioné, no está enmarcado dentro de lo que acabamos de decir. Y segundo, que si lo uno lo quisiera mirar por el hecho del concepto de que las cosas en derecho se hacen como se hacen, tendría que ser a través del consejo de la medalla y de la autoridad correspondiente para quitar o despojar de esa distinción, en este caso al general Arias Cabrales. Ese es el concepto. Seguramente estás en una discusión para temas constitucionales, para la Corte Constitucional y mirar esta minucia o la filigrana del derecho. General, para usted, buenos días. Para usted, esto es, digamos, una de esas venganzas tardías frente a lo que sucedió en el Palacio de Justicia, frente a las actuaciones del general Arias Cabrales que, digamos, retomó el control y frente a la pérdida de vidas, de un lado, por supuesto, magistrados, empleados, personas que estaban ahí, pero también miembros del M-19. Pues Luis Carlos lo expresaba claramente al iniciar esta entrevista. Para los colombianos esto se podría ver como una vindicta, una retaliación de la manera en que se están presentando los hechos. Por un lado hay que entender, y cuando uno mira el presidente de la República, Gustavo Petro, en su libro Una Vida, Muchas Vidas, precisamente hace referencia a los hechos y él menciona en una parte donde dice que él está en el gobierno mientras que ahora el general Arias Cabrales está en la cárcel. Yo creería que el gobierno debió haberse declarado impedido para tomar decisiones y nombrar al ministro de Defensa ad hoc, dadas las circunstancias que lo relacionaban con el general Arias Cabrales, esto con el fin de darle transparencia a esta decisión. Al entrar directamente, pues lo está expresando en su mismo libro de que hay un vínculo o un relacionamiento dado que el general Arias Cabrales en su momento, cuando estuvo de comandante aquí en la brigada, tomó decisiones cuando fue capturado, si no estoy mal, en Zipaquirá, en algún momento. Entonces, yo creo que aquí esto va en contravía de lo que ha proclamado el gobierno de buscar la reconciliación, el diálogo, la construcción del acuerdo nacional, porque al contrario, esto nos sigue dividiendo. Y creo que esto es un tema de reflexión de realmente hacia dónde quiere el gobierno nacional dirigir nuestro país, qué es lo que quiere sembrar, y no nos ayuda en esa construcción de reconciliación. Y hay otro elemento, coincidencialmente, o no sé si coyunturalmente o más bien, al día de ayer estábamos en un acto en el Museo Nacional, que para mí se vuelve un acto de reconstrucción de la memoria histórica, de revisionismo. Por un lado, se celebran los 50 años de la sustracción de la espada de Bolívar Nacional, que nos pertenece a todos los colombianos, pero un grupo en su momento armado al margen de la ley, la roba del museo, donde estaba exhibida. Y ayer estábamos hablando de ese hecho, o se estaba hablando de ese hecho, y adicional realizando unos actos en conmemoración, y a propósito, ellos recibiendo, hablando sobre el M-19. Y por el otro lado sale el decreto 018, donde el general alias Cabrales, que estuvo al frente de las operaciones para defender la institucionalidad y recobrar el Palacio de Justicia, es despojado de sus medallas y honores. Hay muchas coincidencias en eso, general. Con los buenos días los saluda William Calderón. ¿Hay antecedentes de algo parecido, de situaciones parecidas con militares que hayan sido procesados por la justicia colombiana, condenados, y a quienes posteriormente se les hayan retirado sus condecoraciones? William, en este momento que recuerde, no. Sé que existía una norma que venía de años atrás, antes de la Constitución del 91, que hablaba de esa posibilidad de ser despojados de sus medallas, condecoraciones. Sin embargo, con la expedición de la Constitución del 91, y al quedar expresamente pedido en el artículo 220, y que solamente podía ser a través de una ley, pues obviamente no permite que esto sea hecho a partir del año 91 hasta que no se reglamenta. Sí. General, entendiendo su argumentación jurídica, y además obviamente con todos los bemoles sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia y quien tuvo la responsabilidad inicial, que fue el M-19, por supuesto, es que el general Cabrales fue condenado, y no fue condenado en una primera instancia o en una segunda instancia. Tuvo tres instancias. Tuvo casación de la Corte Suprema y fue condenado como coautor de la desaparición forzosa de cinco personas. Yo quiero preguntarle, ¿ustedes no están de acuerdo con ese sentido de justicia para entender que el general, aún a pesar de haber sido condenado por un delito tan grave, debería mantener las condecoraciones? Yo le expresaría lo siguiente, más allá de si estamos de acuerdo o no, es lo que establece el marco jurídico colombiano, porque estaríamos hablando del debido proceso, y si eso no se respeta, pues ¿cuáles son las garantías que tendríamos los colombianos? Y yo creo que lo que está sucediendo aquí, realmente si el marco jurídico como está establecido permite hacerlo, y en este caso, en mi concepto, sin ser un experto en temas constitucionales del derecho, diría que no. Y creo que es importante dar claridad desde el punto de vista legal, porque esas son las reglas de juego que establece precisamente nuestro Estado Social de Derecho, y a él nos tenemos que referir. Son las 7 de la mañana, 21 minutos, al general Guillermo León, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados, de agradecerle por darnos unos minutos esta mañana aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil general. Un saludo como siempre para usted, Luis Carlos, y para toda la maestra del trabajo. Un buen día y para todos sus oyentes. Un buen día, general. 721. Un buen día, general.